www.feyyaz.com alumbrado, de baja tensión y alta tensión, está en el suelo. Pues es tirado ahí, así que se va a multiplicar un poquito, así que ahora hay paciencia en los sectores del sector cementerio, en la ciudad y en todo el sector de la ciudad. ¡Pasa más! ¡Pasa más! Bueno, de forma de súbito, vino una ventisca fuerte y empezó a volar el techo de la escuela Budeto, arrajando con todo lo que había. Creo, estimativamente, que habría durado alrededor de un minuto, como máximo. Pero el destrozo que causó fue grande. El granero vino de forma inmediata, no sé quién le habría avisado, pero se apersonó de forma inmediata. Hay personas que mencionan que en la escuela Luis Cruz Martín habría caído un árbol, pero no sé oficialmente si es efectivo o no. Ya. Más información laboral. Gracias. 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 Miren. Gracias por ver el video.